hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo una compra que hice en la tienda de Dollar Tree como saben Dollar Tree es mi tienda favorita encuentro muchas cosas más que nada para hacer manualidades o para decorar y son cosas que se ven que no costarán un dólar esas las puedes encontrar como en el Home Goods o Marshalls o TJ Maxx entonces son muchas cosas que encontré y no nada más es un solo día y no nada más es una sola tienda mi recomendación con Dollar Tree es que si ven algo en algún vídeo y no lo encuentran en una tienda busquen en otra si es posible porque cada tienda cada Dollar Tree tiene cosas diferentes no todas tienen lo mismo bueno vamos a dejar la plática y vamos a enseñarles porque son bastantes cositas que encontré y todas son están preciosas vamos a las cosas de Navidad yo sé que es muy pronto apenas vamos para Halloween pero con Dollar Tree sacan las cosas como dos meses antes de que venga la festividad y si no agarran las cosas cuando las ven olvídense ya estuvo que no las agarraron porque vuelan entonces en cuanto las vean agárrenla es mi recomendación vamos a empezar con este spray que es de de nieve snow spray este es algo nuevo yo nunca lo había visto en Dollar Tree entonces vamos a probarlo después a ver qué tal sirve pero este le da el efecto de nieve por ejemplo si quieren pintar las ventanas que yo he visto gente pinta las ventanas para darle el efecto de nieve o los arbolitos artificiales le echan esto esta que es nieve de mentiras tengo un proyecto para hacer con esto entonces en cuanto yo lo tenga este se los enseño encontré estas casitas que me hicieron se me hicieron preciosas son de madera como tipo madera y ustedes las pueden pintar tienen mucho detallito para pintar entonces agarré dos son diferentes estilos si se dan cuenta también encontré estas que le llaman ornament para colgar en los árboles o ustedes pueden usarlos como ustedes quieran este es el famoso carrito con el arbolito atrás y estos son arbolitos de navidad entonces los pueden dejar así si gustan ustedes les gusta el color de madera o las pueden pintar y viene con el cordón para pintar y cada una trae cinco piezas cosa que encontré fueron estos listones este es el blanco con brillantina y este es color plateado y este tiene el cordón nada más es como un cordón citó como ven ahí tiene seis pies y este tiene 12 pies por un dólar encontré estos que les llaman los noms no recuerdo cómo se dice en español pero se los voy a poner aquí encontré este habían varios pero que me gustó fue este y estaba un poquito más bonito los otros estaban como deformes a un dólar entonces está este entre este santa claus que se me hizo bonito este no lo había visto anteriormente en los años pasados atrás está plano pero tiene una carita muy bonita y el diseño o sea los los detalles que le ponen de la leche se me hace muy bonito encontré estas estos son repeticiones ya lo habían sacado anteriormente de la leche son estos arbolitos son blancos no se aprecia mucho por la luz disculpen tiene brillante como ven ahí son dos por un dólar tengo un proyecto para estos pero se pueden colgar en el arbolito también otra cosa que encontré que anteriormente no lo había sacado de la leche y es de esta luz queda es como un proyector y se ve el diseño de ahí con santa claus con sus reindeers entonces ocupa baterías me parece vamos a ver si no vienen incluidas las baterías entonces da un reflector hacia la pared o el techo y es este camper el camper con el cargando el arbolito muy bonito que se me hizo de ti aquí a figura la llanta no esta es la llanta y este es para donde se enchufa hacia el otro carro muy bonito y vamos a ver si se aprecian estos estos son para colgar en la yarda o simplemente ustedes pueden cortarlo esto y usarla más el dibujo entonces está este a mí me encanta este el hombre de nieve siempre cuando voy a decorar así para navidad en vez de agarrar a santa claus o el rey como le dice el rey yo opto por el hombre de nieve se me hace muy bonito entonces este viene con las la estanca está como les digo se puede poner en la yarda este también se me hizo precioso este dice mary christmas trae ahí el carrito con santa claus y los regalos y tiene el palo también para estancarlo otro adorno otro para colgar que encontré fue este que se me hizo hermoso nunca lo había sacado dollar tree believe cada letra tiene brillantina y el reindeer está como como salteado este en mi opinión no necesita hacerse nada más que colgarse y viene con su colgadera roja por atrás está plano si quieren usarlo para otra cosa otro que encontré a ver si se aprecia es este hombre de nieve que dice el eres no muy bonito está así largo se puede nada más parar qué es lo que yo voy a hacer yo no lo voy a hacer nada este por atrás está plano tiene la colgadera aquí roja se me hizo hermoso este también el otro que encontré fue este que este me encantó ya saben el hombre de nieve le eres no las letras tienen brillantina el hombre de nieve como el reindeer está salteado también tienen la colgadera esta roja por atrás está plano pero este en mi opinión no necesita hacerse nada simplemente así está precioso y esto nuevamente es algo nuevo que tal vez si no lo había sacado anteriormente es la famosa troca roja está cargando el arbolito y este prende vamos a aprenderlo para que vean ojalá y no haya agarrado ojalá agarrar uno que sirva ahí está en la lucecita no se aprecia porque hay luz ahorita pero prende como me prende de diferentes colores estos también dale si no los había sacado anteriormente estos son adornos que nuevamente no se necesita modificarles nada así se ven preciosos este es un santa claus que dice merry christmas atrás está plano y aquí está el hombre de nieve que dice season's greetings tiene brillantina pero no es brillantina que se caiga usualmente las cosas que tiene brillantina en dollar tree son se cae mucho hace mucho reguero encontré este que dice merry christmas es como una bolita de nieve tiene esta casita por atrás está plano pero nuevamente muchas personas incluyéndome a mí nos gusta agarrar cosas de dollar tree y hacerle modificaciones en mi opinión este no necesita nada aquí está otro listón que encontré este es con cuadritos blanco y negro nueve pies encontré esto que yo anteriormente años anteriores no lo había visto de dollar tree tampoco son en inglés se dicen combs no estoy segura en español pero es un algo largo que pueden ponerlo en cosas este nueve pies y esto esto ya lo lo ha sacado de aletri de hecho en es algo no es nuevo pueden poner una velita ahí adentro pero este lo tengo para un proyecto que voy a hacer junto con la nieve de mentiras cuando lo tenga se los enseño esto no es de navidad pero eso me voy a enseñar esto me fascinó es algo nuevo de dollar tree este dice bakery fresh bread esto no sé si se pueda poner como en la cocina o eso pero yo lo compré para poner mis cucharas cuando estoy cocinando lo pongo en la estufa y se ponen las cucharas ahí se me hizo precioso de hecho saqué fotos de otros este diseños que tienen que se las voy a poner al final del vídeo otra cosa que encontré que es nuevo de dollar tree miren esto precioso es el famoso carrito con el camper y ese se ve como que tiene nieve arriba muchos detallitos muy bonitos esto tengo una manualidad con esto otra cosa que agarré que no es parte de navidad son estos triángulos agarré dos es el mismo color estos ustedes pueden pintar esto que es como color madera y quitarle esto de atrás ahora lo que viene ya acabé con los decoraciones lo que viene son puras flores vamos a enseñar encontré estas flores preciosas este color dorado y estos son como color como un este rosita pálido entonces aquí ellos los llaman vamos a ver cómo se llaman poincetas pues se me hizo preciosos estos colores ojalá y se aprecien el color disculpen es que hay mucho sol otro bache que encontré fue estas estas son como las berries y estas si aprecian tienen como como brillantina entonces yo tengo un proyecto con estas también se me hicieron muy bonitas hay regulares las que son rojas pero como les digo estas si se fijan tienen así como brillantina como que le da el efecto según ellos de nieve otra cosa que encontré fueron estos bachecitos estos que tienen los acorns y tienen así como berries este otro que nada más tiene ahí los acorns y tiene los berries también este otro tiene las berries y este tiene el efecto como de nieve si se fijan y este también estos se me hacen muy bonitos de muy buena calidad usualmente dollar treat los que ha sacado anteriormente se ven así como no de muy bonita calidad y eso sí como que se pueden encontrar en michael's y por último dejo las flores más bonitas al último porque yo nunca había visto esto en dollar tree así que agárrense porque miren miren esto esto dice aquí frosted greenery que es que le da el efecto como que estuvieran frisadas como con nieve tiene brillantina pero no se cae compré tres bachecitos de estos estos en la walmart los he visto que cuestan como de cuatro dólares para arriba un ponchecito así cuando yo los vi yo iba de salida y reti volteé y los vi y me regresé por ellos y este otro les da el efecto de nieve pero es la brillantina y tiene las bolitas que simulan las berries y agarre dos porque nada más habían dos entonces está este y por último agarre este también tiene brillantina que le da el efecto como que estuviera frisado precioso por último también esto agárrense porque wow dollar tree en serio nos está sorprendiendo miren a ver si se aprecia vamos a ponerla ahí para que se aprecie voy a mover la cámara un poquito para que se vea es un tapete la famosa troca roja yo la odio y la y la adoro se me hizo muy bonito entonces atrás está plano dollar tree vende este como le llaman liners voy a poner la palabra aquí como se traduce al español pero son este para que se ponga en el piso y no se resbala el tapete porque estos son muy livianitos y se resbalan pero se pone este abajo y no se resbala entonces este está precioso el otro voy a ponerlos abajo fue este que dice mary christmas precioso también había otro diseño les voy a poner como les digo le tomé fotos a otras cosas que no compré pero le tomé fotos para enseñárselas se las pongo al final del vídeo para que vean que otras cosas tienen dollar tree que ay dios mio si por mi fuera yo las hubiera agarrado todas pero pues no se puede eso es todo por el vídeo de hoy se me hizo algo largo pero necesitaba enseñarles todas estas cositas para que corran a su tienda y las encuentren si les gustaron y si les gustó este vídeo aunque está muy largo denme el dedito para arriba y nos vemos para el próximo vídeo adiós ahora a continuación les voy a mostrar las cosas que vi pero que no acabé agarrando hay bastantes otras cosas muy bonitas que quedan en dollar tree así que si ven algo vayan a buscarlo y 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